Música Bueno, pues como bien dice nuestra anfición, don José Domingo, pues este año estamos de alegría, estamos retomando la normalidad y estamos retomando esa querida ruta que durante tantísimos años se ha estado celebrando, aunque oficialmente pues vayamos por la decimoquinta edición. Nos hemos perdido dos años, pero bueno, vamos a retomarla con todo el cariño y con toda la devoción que se suele hacer. ¿Qué decir para Vilafros de Chasna lo que significa el hermano Pedro? El hermano Pedro para nosotros es un referente a nivel mundial, a nivel internacional, puesto que es nuestro primer santo canario y compartimos con Granadilla pues el hecho de que tiene la coedita, donde más se dio a conocer, donde más se dio a conocer tal vez el propio santo, a veces casi más que el propio pueblo natal. Pero bueno, todo se andará y lograremos que sea un referente a nivel de, no solo de Tenerife sino de toda Canaria, porque queremos darle toda la importancia que tiene tener un santo que eso no lo tiene en ningún municipio, o sea, no lo tienen muchos municipios aquí en la isla y mucho menos en Canaria. Nada, yo simplemente quiero invitarles a que vayan a la ruta, que participen en los actos de las fiestas del hermano Pedro, los actos religiosos que se van a hacer, los actos culturales. Buenos días, esta 15 ruta del camino del santo hermano Pedro nos convoca en la parroquia de San Pedro de Vilaflor a las 6 de la mañana. Comenzamos con algo que el hermano Pedro le da muchísima importancia, que es la oración y la celebración eucarística, a la cual acudía con frecuencia no solamente él, sino con sus padres, con sus hermanos, con su familia. Y luego proseguiremos con el camino, vamos a caminar, caminar juntos, cada uno a su ritmo, porque cada persona llevamos un ritmo distinto, no solamente en la caminar, sino también en nuestra vida. Y además, a mí me hace o me recuerda esta caminata a una situación en la que nos encontramos en la iglesia, que el Papa nos ha invitado al sínodo, que significa caminar juntos. Así que, pues desde ahí, pues esa gracia, ¿no? Y normalmente caminamos juntos para llegar a una meta. En este caso, partimos desde la parroquia de San Pedro hasta la meta, en este sentido de la tierra, es caminar hasta el espacio religioso de la cueva del hermano Pedro, a quien seguramente por el camino, en nuestro corazón, en nuestra vida, lo hacemos con frecuencia, pero ese día también llevaremos muchas oraciones, muchas plegarias, muchos agradecimientos. Y yo creo que, pues lo que estamos haciendo todos es orar de manera especial por Ucrania y por todas las consecuencias que están viviendo estos hermanos en ese lugar del mundo. Tenemos abierto, como decíamos, el periodo de inscripción. La ruta comienza a las 5 de la mañana para aquellos que quieran utilizar el servicio de guagua, que tiene un coste de 3 euros, que desde la cueva del hermano Pedro, desde los aparcamientos, desde allí se trasladará hasta Vilaflor de Chasna y a partir de las 6 de la mañana comenzará esa Eucaristía, bueno, pues peregrina, porque siempre está en torno a los 30, 40 minutos de duración, para que a las 7 de la mañana podamos partir desde la plaza, después de esa bienvenida, hacia la cueva. Ahora, más o menos, dependiendo también de las personas y de su preparación y su forma física, pero lo lógico es llegar en torno a la una del día a la cueva, es decir, es una ruta de unas 5 horas. Hay personas que cuando nosotros vamos por Charco del Pino ya están subiendo, pero, como decíamos, dependiendo de las condiciones de cada uno. No solo hay un único punto de partida, ni es obligatorio hacer la inscripción en las guaguas, pero sí que es verdad que es recomendable. ¿Por qué? Porque así evitamos tanto tráfico, sabemos cómo son las carreteras y además compartimos vivencia, porque no solo se trata de caminar, sino de compartir y convivir. Y para aquellos que no puedan hacerlo desde Vilaflor, tienen otras posibilidades. Desde este punto, en la plaza del convento, tenemos la partida a las 9 y media de la mañana, o incluso en la calle Mensei, en Charco del Pino, en torno al comienzo de la calle San Luis, sale a las 9 y media también de la mañana esa etapa de la ruta. En San Isidro a las 10 y media del día, en la Plaza de la Cultura también. Y para aquellos que quieran hacer el recorrido más corto, lo tenemos desde el Médano, a las 11 y media desde la Plaza del Médano. Por lo tanto, hay posibilidades para todas aquellas personas. Y luego invitarles, no solo quedarnos con el sendero, sino aquellos que quieran participar en las celebraciones, en las Eucaristías, tanto el domingo, que es a las 12 del día, en Vilaflor, y la que tenemos a las 6 y media, ¿no? A las 7. A las 7, 7 de la tarde, en el Médano, en la cueva, pues también. Que además, con ese cambio de horario, no vamos a tener problemas. Ya estamos protegidos del sol, cambiará, y bueno, pues es bueno también estar en este año, que se cumple el 20 aniversario. 20 aniversario de la canonización del santo hermano Pedro. Antes decía Obispado de Tenerife, pero Dios y Cisnevariense, y de Canarias, primer santo de Canarias. Por lo tanto, estamos de celebración con números importantísimos. Decimoquinta ruta, es decir, número 15, y 20 años de canonización, aunque para nosotros siempre fue santo. Es decir, para los canarios, pues siempre lo han reconocido como tal, y de hecho, hermano, no forma parte de nuestra familia. Así que ya está hecha la presentación, la felicitación, invitándolos a todos ustedes, y que sea una gran ruta, una gran ruta y volver a la normalidad, que es lo que todos deseamos.